No eres un muchacho, yo te envío y tú irás Lo que mande tú dirás Extendió su mano y tocó mi boca Él mis labios llenará Bueno, la canción nace hace aproximadamente un año En un grupo de oración, estábamos reunidos aproximadamente unos 10 jóvenes orando Y en medio de la oración se me vino a la mente Jeremías 1.5 Y me decía esa palabra Antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí Abrí la Biblia en medio de la oración Y quería compartir el texto bíblico Pero no fue posible No estaba dirigiendo la oración Se acabó la oración Y me quedé preguntándole al Señor ¿Qué es lo que quieres con este texto bíblico? No entiendo Después de mi grupo de oración había un compartir Y fue tanta la inquietud que tenía Que tomé mi guitarra Bueno, una guitarra prestada Y abrí la Biblia en Jeremías 1.5 Y hice unos acordes Y sentí que más que compartir ese texto bíblico en ese pequeño grupo En ese momento Lo que el Señor me pedía es que después de esa oración Yo lograra plasmar este texto bíblico en una canción Y así nace la canción Prácticamente el 90% de la canción La escribí Renunciando un poco a ese compartir Y ocupándome de lo que el Señor me estaba pidiendo en ese momento Bueno, la verdad es que para mí compartir las canciones no es fácil Porque creo que en este proceso de composición Son experiencias que vivo yo como en mi intimidad Y a veces no sé si de pronto la gente se vaya a conectar Igual que como yo me conecto Pero después de unos cuatro meses que escribí Jeremías Como les decía Estaba terminando de lanzar la canción de San José De Eres Bienvenido Y en todo ese ajetreo y ese cansancio Ese agotamiento también espiritual Que sentía en mi corazón Después de tantas labores que teníamos para ese lanzamiento Le pregunté al Señor ¿Pero qué quieres que haga después de esto? O un así en medio de ese cansancio Y en el Santísimo con mi guitarra Lo primero que se me venía a la mente era cantar Jeremías Y cuando cantaba Jeremías me ponía a llorar Y lloraba, y lloraba Y me iba para mi casa y volví y le preguntaba Señor ¿Qué canción quieres que comparta? Y volví al Santísimo y volví a cantarla y volví a llorar Y me aseguré de que esta era la canción que él quería A pesar de que hay otras canciones que he escrito hace más de cinco o seis años Canciones que pueden estar mucho más elaboradas, terminadas Y a esta canción le faltaba una parte Decidí compartirla con todos Porque creo que el Señor me lo pidió en el corazón En medio de la oración Y porque creo que la necesito Porque creo que la respuesta de Jeremías Es muy parecida a la mía Es una respuesta que a pesar de sus miedos y temores Es una respuesta generosa que le quiero dar al Señor Y creo que es una respuesta que todos queremos dar en algún momento Cuando conocemos al Señor A pesar de nuestra historia Queremos darle un sí al Señor Y Jeremías se parece muchísimo a la realidad del mundo entero Entonces por eso dije Vamos a hacerlo Me senté con mi mamá Le dije ayúdame a orar Y vamos a terminar de escribirla Y hoy estamos ya compartiéndola con todos Sí, profundamente es una canción pro vida Desde el principio muchas personas me pedían Que hiciera un video también Que exaltara esa realidad pro vida Pero lo quise poner desde otra óptica Y quise plasmar la posición de muchísimos jóvenes Y muchísimas personas Que en este momento de su vida Oran y piden por esa familia No solamente la familia que ya tienen Conformada, su papá y su mamá Sino jóvenes como nosotros Que estamos luchando y orando para construir familia Desde ahora para cuando llegue esa persona Y creo que es una canción pro vida Porque desde el principio Esta canción no tiene introducción Esta canción entra de lleno Con la voz de Dios Antes de formarte en el vientre de tu madre Te conocí Entonces es una canción que logra exaltar Como Dios nos mira Desde antes de poner esa semilla En el vientre de una mujer Ni darnos el regalo y el don más grande Que tiene la mujer Que es ser madre Y gestar y dar vida Entonces es una canción pro vida Y la quise plasmar desde una realidad familiar Y también es una canción que nos muestra El propósito que tenemos Porque qué más bonito que escuchar la voz de Dios Que nos dice A donde yo te envíe Tú dirás Lo que yo mande Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios Somos felices Y ser feliz es ser santo Y esa es la meta que tenemos todos en la vida Solamente vamos a ser santos Y vamos a ser felices En la medida en la que nosotros Aprendamos a hacer la voluntad de Dios Entonces uno captar que Dios Le indica qué camino tomar Y le indica también Qué palabras tomar Cuando nosotros aprendemos A seguir el camino de Dios A escuchar la voz de Dios Nosotros vamos por un camino fijo Entonces Sentirnos mirados Y amados por Dios Desde antes de nacer Ir hasta allá Saber que Dios estuvo Antes de que se juntara nuestro padre Y nuestra madre A pesar de que libremente ellos Decidieron estar juntos Dios ya tenía eso preparado Y que nosotros seamos ese bello resultado Esa muestra de amor Creo que es una canción Que tiene que ser prohibida Y si nosotros somos vidas Pues Dios nos llama a la vida Para que nosotros seamos felices Y cumplamos la misión Que Él nos encomendó Solamente nosotros vamos a cumplir La misión que Dios nos encomendó En la medida de que nosotros Caminemos por las sendas Que Él nos marca Y aprendemos a escuchar Hay un texto bíblico Que me parece hermoso Que está en el Nuevo Testamento Y dice Que dichosos aquellos que Escuchan la palabra Y la ponen por obra Muchas veces en mi vida Muchas veces en mi vida Yo el primero He escuchado la palabra Pero me ha costado un montón Ponerla por obra Y ese es el paso Que Dios quiere Que nosotros Tomemos en esta canción Porque la canción Es un diálogo De Dios al hombre Y la respuesta del hombre Vuelve y escucha La voz de Dios Y Dios vuelve Insiste al hombre Y vuelve El hombre Y le responde a Dios Dice Antes de que te formaran El vientre de tu madre Y Jeremías le responde Señor Soy un muchacho Y después Dios le dice A donde yo te envíe Tú dirás Lo que yo mande Tú dirás Y que hace Jeremías Señor Soy un muchacho No sé hablar No me sé expresar Y vuelve y le dice Dios Esto no lo dice la canción Esto lo dice el texto bíblico La canción es el texto bíblico Y Dios le dice Tú no eres un muchacho Se lo afirma Extendió su mano Tocó su boca Nosotros vamos a encontrar El propósito de nuestra vida Cuando aprendamos A coger esa mano Que Dios extiende Hacia nosotros Y aprendamos a escucharlo Y aprendamos a obedecerle Yo les diría que No van a dejar de tener miedo El miedo siempre va a estar ahí persiguiéndonos Pero nosotros lo contraatacamos Con una decisión de vida Una decisión que se da todos los días Al despertarse Y al acostarse Dicen Que el Señor Dios Dentro de toda su palabra 365 días Dice no temas O sea que Todos los días nosotros Vamos a sentir algún miedo Y si no sintiéramos ese miedo Algo estaría mal El miedo hace parte también De nuestra historia Pero nosotros tenemos La decisión De ponerlo en el lugar En el lugar Que le corresponde A nosotros los artistas Y en el caso de nosotros Los adoradores Los que le servimos a Dios En el altar A nosotros siempre Nos persigue el miedo Y yo siempre le digo A las personas Que me acompañan A los músicos Que cuando ellos Dejen de sentir miedo Ahí va a haber algo malo Porque ya vamos a tener Las confianzas puestas En nosotros mismos Claro Nosotros somos de barro El miedo siempre Nos va a perseguir Y ese miedito Cuando nosotros Lo aprendemos a utilizar Nos hace dar cuenta Que debemos mantener Vigilantes Que debemos mantener Siempre Como lo decía antes Aprender a afinar Nuestro oído Con la voz de Dios Para escucharlo Constantemente Cuando yo voy Y canto una eucaristía Sin miedo Y sin temor Yo digo me faltó algo Me faltó algo Porque yo no dependo de mí Yo dependo de Dios Entonces yo le diría A todos los jóvenes Que lamentablemente Van a sentir miedo Como lo siento yo En este momento Estoy hablando O que estoy haciendo esto Pero nosotros Tenemos el poder De contraatacarlo Y de salir adelante Porque tenemos a Dios Con nosotros Dice San Pablo Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Nadie Entonces Animarlos Y continúen En ese camino En esa decisión De vida A pesar de cualquier adversidad Y que A pesar de que el Señor Nos dice No tengas miedo No tengas miedo Dejemos que Dios Nos repita Como le decía Jeremías Como le decía A Josué Como le decía A Moisés Como le tuvo que decir A los grandes Asumamos Que nosotros Vamos a sentir miedo Pero afrontemos Esta vida Con valentía Y dejemos que Dios Nos guíe Por sus caminos Lo que Les acababa de decir Se lo repito En nombre de Dios Que no tengan miedo Que Dios siempre Nos va a respaldar Siempre nos va a acompañar Y que demos Y que demos una respuesta Particular Única Nosotros somos Creación de Dios Como le decía Somos Un regalo Y un fruto Del amor de Dios Y nuestra respuesta No se va a parecer A la respuesta De otro Dios pide Que respondamos En las medidas En las que nosotros Podamos responderle Pero que lo hagamos Con generosidad Dice En el Nuevo Testamento Que algunos Podrán dar El 30 El 60 El 90 Aquí no importa Que tan grande Sea la medida En la que tú Puedas responderle A Dios Lo importante Es que lo des Todo Lo des todo Y lo des Desde tu propia Realidad Y desde tu Propia cotidianidad Tenemos que aprender Nosotros a responderle A Dios Generosamente Generosamente Identificar Que Dios Colocó En mi corazón Cuál es el talento Que Él puso En mi vida No soltarlo Dejarlo crecer Y dejar que Dios Sobre Abunde Sobre esa realidad Bueno Con esta canción Quiero dejar Más que un mensaje Un mensaje Para todos Primero un mensaje Para mí Un mensaje Que voy a tener Que recordar Todos los días Porque Él me lo puso En el corazón Y simplemente Lo quiero compartir Con mis amigos Creo que nosotros Cuando escuchamos Esa voz de Dios Que nos dice Y yo te llame Profeta Las naciones Sentimos que Las naciones Que debemos De conquistar Están muy lejos Y a veces Nos frustramos Porque sentimos Que no llegamos Donde quisiéramos Llegar Y en medio De toda la preparación Y de la oración Con todo el proyecto No solo de la canción Sino del video El señor Me hablaba Muchísima Y con razón Y me hablaba De las naciones Y yo decía Señor ¿Cuáles son las naciones Que tú quieres Que yo visite? ¿Será la China O más lejos? ¿O será Vietnam? ¿O no sé? ¿A dónde quieres Que yo vaya? Y el señor Me decía en oración La primera nación Que tú tienes Que conquistar Es tu casa Y eso es lo que yo quiero Compartir con todos Los que logren Ver este video Y los que logren Escuchar esta canción Nuestra primera nación A conquistar Siempre va a ser Nuestra casa De pronto He conocido En medio del camino Testimonios muy difíciles De madres Que han orado Toda su vida Por sus hijos O de hijos Que han orado Toda su vida Por sus padres Y creo que Esa es una lucha Que vivimos todos El señor Nos pide Que nosotros Busquemos siempre Conquistar La gran nación La nación Más grande Que tenemos Sobre la tierra ¿Cuál era La nación Más grande Que tenía Jesús? Era María Y José Ahí en esa casita Nosotros Solamente Logramos resolver Y detallar Tres años De la vida Pública De Jesús Pero la nación Que Jesús Vino a conquistar Desde un principio Fue su propia casa Esa sagrada familia Y el mensaje Que yo quiero plasmar Con esta canción Es ese Que Dios Si nos invita Muy lejos Que Dios Si quiere poner Palabras En nuestros labios Que Dios Si nos quiera Acompañar A donde quiera Que nosotros Vayamos Sea muy lejos Sea aquí En Colombia Sea muy lejos Pero Dios Quiere que nosotros Respondamos Primero En nuestra Gran nación Que en nuestra Familia Es lo que yo Quiero compartir Con todos Y todo Este alboroto Y todo Este trabajo Y todo Este esfuerzo Simplemente Para decirles Vale la pena Conquistar La gran nación Vale la pena Que tú luches Por tu hermano Vale la pena Que no te rindas Y sigas orando Por tu padre Vale la pena Y vale la vida Que tú sigas orando Por tu madre Por tus hijos Esa es la gran misión Que Dios tiene Para nosotros Más allá De conquistar Muchas naciones Y muchas personas Y hablar a mucha gente Y en el caso mío Cantarle a mucha gente Dios me llama A conquistar Primero mi casa Y él pondrá el resto Pondrá todos los lugares Que a donde Quiere que yo vaya Señor Soy un muchacho Señor No sé hablar Señor Soy solo un pobre Que no se sabe Expresar Soy un muchacho Señor No sé hablar Señor Soy solo un joven Que no se sabe Expresar Extendió su mano Y tocó mi boca Él mis labios llenará No sé Taba Yo saludo De край Gracias.